¿Hoy sigue viendo a Jaime Lozano como el DT ideal para la selección mexicana? Es el que está y como ya se decidió de esa forma hay que apoyarlo. Primero porque es bueno, ha trabajado bien, se ha preparado bien y ha hecho bien las cosas. Entonces el hecho de que se tenga un mal resultado no quiere decir que tengas que correr, entonces pierden los procesos. Nunca hemos tenido la paciencia para soportar los procesos. Entonces los procesos hay que llevarlos poco a poco. Quieren que de la noche a la mañana todo brille y no, pues eso son piedrita tras piedrita para hacer un buen cimiento, para poder hacer un buen edificio y es lo que a veces no tenemos son los mexicanos. Aguantar los malos tiempos para poder después disfrutar los mejores. Y habrá momentos que no hagan buenos partidos y sin embargo a pesar de eso hay que sacar buenos resultados. Y habrá momentos en que juegues muy bonito y sin embargo el resultado no es el adecuado. Entonces hay que ser muy prácticos. Uno se deja engañar entre lo bonito y lo que es jugar bien y no siempre se empatan. De repente todo se exagera porque existe un buen partido. Sí, pero ahí se acabó y sigue porque de repente te va a tocar otro y no te fue bien y tampoco es tan abajo. Entonces hay que tener ese equilibrio para poderlo aguantar tanto lo bueno como lo malo. Hay las declaraciones del Chepo de la Torre. A ver, Paco, pase lo que pase, independientemente de cómo le vaya al Jimmy Lozano, debe ser el técnico, ¿tú lo dejarías como técnico para el mundial? No, no, pero no, es que en el fútbol profesional no aplica el pase lo que pase independientemente de, no. Ok. Siempre tienes que estar bajo evaluación en cualquier trabajo, en cualquier chamba. Director técnico de la selección nacional, hay una evaluación estricta. Tiene que ser así, tú no puedes decir pase lo que pase. Yo entiendo que los procesos hay que respetarlos. Sí, pero siempre tiene que haber una evaluación. Siempre. Mira, pasó el Chepo de la Torre. Un técnico que había ganado ligas en el fútbol mexicano, el profe Mesa. Bucetich. Técnicos ganadores no pudieron en la selección. Por diferentes razones, por diferentes razones, la circunstancia, los futbolistas, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque no dieron resultados. Entonces, sí hay que respetar un proceso, pero el proceso inicia cuando termina el mundial anterior. El proceso del Jimmy no empezó cuando terminó el mundial anterior. Empezamos con otro técnico, lo quitamos, llegó el Jimmy, vamos a ver si puede, no sabes qué, sí, déjalo. Eso no es un proceso. O sea, no, el primer paso no fue bien dado. Hoy te puedo decir que esta es la evaluación del Jimmy. Ya vimos contra Jamaica, hay que ver contra Venezuela, rivales diferentes, diferentes características. Estamos bajo, bueno, cualquiera está sujeto a una evaluación. Tú y yo estamos sujetos a una evaluación. Así es. Bueno, el Jimmy también. Entonces, no es pase lo que pase, el Jimmy sigue. No es así. A ver, Divino no concuerdan. ¿Se debe respetar un proceso, compadre? O está a evaluación el técnico nacional siempre. Bueno, en algunos casos, compadre, hasta la evaluación del 7-0 de Chile contra México, con Juan Carlos Osorio, que hubiera despedido a cualquier técnico mexicano, a un colombiano lo dejaron. Aquel 4-0 también de medio tiempo vergonzoso que Argentina le gana a México, también con el Tata Martino, lo respetaron también al Tata Martino. Al Jimmy no le perdonarían un 4-0, un 7-0, no se lo perdonarían en una competencia como esta. Imagínate tú que lo saquen en la primera ronda del matar o morir que sigue, que México califique y que le toque, no Argentina, sino que le toque Canadá, y Canadá nos gane 4-0. Bueno, no se lo van a perdonar al Jimmy, seguramente no. No se la van a perdonar. Pietra, ¿le van a perdonar al Jimmy un fracaso en Copa América o no? No, no, y menos que a otros. Esto es real, porque además yo siento que todo el momento ha estado con Pincitas Jimmy Lozano, muy a pesar de muchos, y me incluyo. A mí no me gusta que un técnico tenga que trabajar de esa manera. Y entre broma y en serio, lo que me digan las declaraciones o no declaraciones, lo que le captaron el otro día a la bomba, pues me parece que fue significativo, ¿no? Aunque haya sido de broma, aunque muchos digan, pues no lo tome tan en serio, porque ahí estaba chacoteando nada más. No, porque de alguna manera lo dijo y estás expuesto a que te presente una cámara. Entonces, yo creo que el estar así con Pincitas, pues no es positivo para nada, pero dentro de todo, me parece que lo oficial ha ido cumpliendo Jimmy Lozano, ¿no? Con esa piedrita que es Estados Unidos que se le ha presentado a todos, pero lo oficial ha ido cumpliendo y yo creo que está además este comentario, esta plática o esta pregunta hoy con todo el respeto, porque el Jimmy viene de una victoria, ¿no? Y estamos esperando que hoy tenga la segunda. Entonces, esto es no dejar tranquilo al entrenador, me parece. Es que a ver, Sergio. Sí. Selección. Claro, hermano. Las elecciones son de procesos o las elecciones tú eliges a lo mejor y con eso tienes que dar resultado. Totalmente. ¿Sabes a mí qué me parece muy sospechoso, hermano? Que Duilio Davino, director de selecciones nacionales, haya salido a decir, el corte de caja para el Jimmy será después del último partido del Mundial. Que esto no termina en Copa Oro, Copa América, que él va al Mundial. A mí esa declaración me sorprendió y me hace pensar mal, hermano. Siento que quieren, pues que quieren... ¿Pero qué te hace pensar? Que quieren que se deje de hablar de esto, que quieren darle como cierta confianza al Jimmy públicamente, pero que mientras a la espalda de Lozano están buscando opciones A, B y C por si se fracasa aquí. Pues a mí me suena que si se va el Jimmy, se va Duilio también, ¿eh? Ahí sí, valdría la pena preguntarle directamente a él qué quieres decir con esto. O sea, no está bajo ninguna evaluación, no hay ningún examen. Pues eso da a entender, Paco. Pase lo que pase, ¿qué significa con eso? Da a entender que la evaluación es hasta después del último partido del Mundial. No, a eso se refiere con el corte de caja. No, bueno, pero no. Pero eso no es factible. Y a mí eso tampoco me gusta. ¿Cómo va a ser así? Pues eso declaró Duilio Davino. ¿Se dice usted de acuerdo con la declaración de David o no? Que el proceso tuvo que haber empezado después de Qatar. Cambiaron los planes, metieron al señor Lozano. Al señor Lozano lo tienen que dejar hasta después del Mundial. Y ahora, y ahora tristemente le van a hacer el corte de caja después de esta copa. Cosa que está totalmente mal, totalmente mal, totalmente mal. Lo tendrían que dejar porque aparte lo dijeron, hace 21 días dijeron que esto empezaba el nuevo proceso con los resultados y con la renovación y todo, todo este tipo de cosas. Y ahora viene el corte, porque va a venir el corte. Bien, nos vamos. Vamos a echar un clavado y regresamos. En vivo. Son 40 centímetros, acuérdense. Gran televisión. Son 40 centímetros. En vivo, en vivo, mi Paco. Paco no sabe nadar, ese es un problema. No, 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 no Gracias por ver el video.